...de septiembre, finalmente este diario, no sé si será así, confirma que el semen lo aportó Pablo, su marido... Era nuestra duda, no podemos confesar... ¿Cuál? Porque podía ser que cualquiera de los dos hubiese aportado... Que flores se quiera hacer ella, ¿no? Claro. Pero bueno, Jimena se lo anticipó... Vamos a ver, a Jimena dijo que iban a ser mellizos. A ver... A ver... Ahí está Flor... Ahí está Flor... Venía con muchas ganas de ser madre, en algún momento pensó en la adopción... Pero finalmente se pusieron de acuerdo con Pablo para alquilar un vientre y ser padres... Van a casarse también en el mes de junio y en septiembre llegarían los mellizos, aparentemente un varón y una nena... Todavía Florencia no habló públicamente de esto, sí, off the record, pero todavía no hizo la declaración concreta... Ay, yo quiero ver un poco de mujer en el tema donde Jimena le saca la carta, eso es lo que me interesa, y le dijo mellizos... Mellizos... Y ella ponía como carajo... Porque él ya tiene sus hijas que son divinas, pero es la primera vez que ella va a ser madre... Pero es una cosa que descubrió Florencia con el tiempo, ¿se acuerdan cuando hizo la famosa tapa de Rolling Stone con el embarazo trucado? Ella decía en ese momento que no tenía distintos maternales, era mucho más joven y con los años, hace dos años que está en pareja... Con Florencia le apareció el estímulo... Le encontramos al tape... Apareció el tape... A verlo... A ver... Pensaron en adoptar... Estamos... Están... No dormimos, pensaron en adoptar... Eso es lo que te salió acá... Así que en cualquier momento te van a estar llamando con un varón... Pero me sale mucho Géminis que no me sorprendería que vengan dos hermanitos juntos... Dos hermanitos juntos... ¡Opa! Me mata porque es tan transparente Florencia que no puede disombrar, no es que se quedó abriste peste... Es transparente y además a Florencia le encanta el tema del tarot, de las cartas, tiene una bruja la que consulta siempre con todos los temas... O sea, por eso me parece que se impresionó de esa manera... ¿Se impresionó porque quiere cambiar de bruja? Ya la cambió, la cambió y ahora va con Jimé... Bueno, ya llegó nuestra invitada... Vamos a recibirla como poder responde... Bueno, felicitaciones a Florencia, obviamente...